Que vergüenza con la gente, que presuma el roque son Y si no tienes billetes, tu no tienes un valor Que vergüenza con la gente, no mas porque traen un colete y hacen siete en superior Y los que andan en la cima, no andan presumiendo en lima, saben bien de donde son Se los dejo a su criterio, simplemente es mi versión Porque sé que soy un perro, y eso no me avergonzó No es la neta, no me quejo, soy sincero y yo no tengo, no trato de querer bien Porque para ser honesto, soy el que andan presumiendo, es el que menos tiene Muchos dicen ser humildes, con esto los callaré El humilde no presume, lo que hasta la fecha es Humilde no en hacer pobre, sin respeto y sin valores y humillando a los demás El humilde si perdona, no anda viendo las ventajas pa' poderse aprovechar Un besito a los, quiero darse con la gente Un besito a los, con la gente Si, ok Contentar ¡Gracias!